Se está llegando la hora de mi partida Se está acercando poco a poco mi final Adiós amigos, adiós prenda querida Adiós mis padres, no los volveré a mirar Lo que te encargo de dulce amor Que no me llores Cuando por último me lleven al panteón Sobre mi tumba déjame un ramo de flores Y que tus labios recen por mi una oración A mis amigos les quiero dejar escritas Cuatro canciones que fueron mis consentidas Pa' que las cante el día de mi despedida Y que la banda me acompañe hasta el panteón Ay amigos, lo único que nos vamos a llevar Un puño de tierra Y que nos entierren con la banda hermano Como soy pobre, nada tiene que envidiarme Con nada vine y nada voy a llevarme Que cuando yo muera Me envuelven en un sarape Y que la banda me acompañe hasta el panteón Adiós hermano Adiós hermano Adiós hermano